Y con distintos representantes del arte, la cultura y los espectáculos que se manifestaron respecto a este proyecto de ley de interrupción de embarazo, entre otros, a través de redes sociales. Por eso ya mismo estamos saludando a Gabriela Nradice. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. Y es así, bueno, en las redes sociales, sobre todas las cosas, pero también en las inmediaciones del recinto, todo lo que se estuvo viviendo desde ayer en estas largas horas de debate que finalmente terminan con esta media sanción sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, fue acompañado todo este momento por distintas personalidades del mundo de la cultura, del mundo de las artes. Y utilizaron, digo, en principio la colectiva de actrices argentinas desde hace dos años, este vehículo del arte, para dar a conocer los detalles que tienen que ver con esta problemática. Decimos, se celebró en el mundo artístico y cultural, y vamos a ver estas imágenes. En realidad lo que se celebra, por supuesto que no es el aborto, nadie va a celebrar un aborto, lo que se celebra es el camino de la conquista de un derecho. Y realmente, bueno, ahí vemos las imágenes de las actrices que fueron ayer parte de esta conferencia de prensa que a las 10 de la noche dio la colectiva de actrices argentinas, con Nancy Duflaz, Laura Spurra, Dolores Fonsi, distintas actrices que acompañaron durante todo este tiempo, Muriel Santana, Thelma Fardín compartía estos mensajes en sus historias de Instagram, con la repercusión, con el momento en esta mañana, alrededor de las 7 de la mañana, cuando se daban a conocer los resultados finales. Son imágenes desde adentro, Jazmín Stewart mostraba, aquí vemos esas imágenes, desde el momento, desde el lugar, desde el escenario donde estaba la colectiva de actrices argentinas, que como decía, dieron datos precisos, cifras precisas, hablando de 1.300 abortos clandestinos por día en nuestro país, con cifras alarmantes en el total, que van de 370.000 a 520.000 abortos clandestinos por año. Muchos miles de esos abortos clandestinos son de niñas menores de 15 años. La colectiva de actrices argentinas hizo en su presentación algo muy particular, que es centrarse en la problemática de las niñas. Decían, entre tanto, cada día 7 niñas entran a una sala de partos en Argentina, a pesar de tener derecho al aborto por causales. Estos últimos sufren dilaciones por parte de las instituciones, vulnerando una vez más los derechos de las niñas. Así veíamos imágenes de lo que es la colectiva de actrices argentinas, un grupo de mujeres que han puesto su cuerpo, que soportan también muchas agresiones por quienes no están de acuerdo con su postura, y utilizan esa fama, entre comillas, para dar a conocer un tema que es sumamente preocupante. De alguna manera, celebrando la conquista de un derecho, el que sea ley, se transformó en será ley, y ya hoy es hashtag es ley. Muchísimas gracias, Gaby. Allí recorriendo a través de las redes toda la información vinculada justamente con lo que ha sido la media sanción de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Un ratito nada más, volvemos con Gaby más información del espectáculo, pero ahora...